Nadie sabe qué hace el consejero para la reconciliación. El hijo de la chamana de Verónica Alcocer brilla por su ofencia. La Consejería para la Reconciliación Nacional, que lidera Álvaro González Holman, ficha cercana a la primera dama Verónica Alcocer, resalta por su inacción. Semana revela una radiografía de lo que ha sido la dependencia desde su creación. La Consejería Presidencial para la Reconciliación, encargada de asesorar al presidente Gustavo Petro en procesos de transformación de las relaciones sociales, basadas en la violencia, parece ser inexistente en un gobierno que ha hecho de la paz una de sus principales banderas. En la presidencia de la República nadie sabe qué hace el consejero Álvaro González Holman, a quien no se le conocen resultados visibles. González es una ficha de la primera dama Verónica Alcocer, siendo incluso hijo de una amiga que consideraba su líder espiritual. Su hermano Luis González Holman es el director regional de Pro Colombia en Barranquilla. Antes de ser consejero, el Barranquillero fue director técnico de primera infancia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , de donde salió envuelto en polémica. Todo apunta a que presuntamente habría contratado desde su dirección a personas sin experiencia o formación para asumir los cargos, lo cual terminó forzando su renuncia. La entidad preparada a declararlo insusistente por tres denuncias de corrupción que recibieron en su contra y control interno disciplinario, alcanzó a abrir dos procesos para indagar sobre lo sucedido. A pesar de los cuestionamientos, menos de un mes después, González aterrizó en la Consejería Presidencial para la Reconciliación. Llegó en reemplazo de la catalana Eva Perrer, amiga cercana de Alcocer, que fue nacionalizada colombiana en tiempo récord para asumir el cargo, creado el 30 de diciembre de 2022. Desde que llegó González, un despacho que ya era cuestionado por su poca utilidad, se volvió prácticamente estático, sin programas nuevos y tampoco resultados claros. Semana hizo una radiografía de la consejería encontrando pocos resultados, interrogantes y múltiples contratos a personas que poco tienen relación con los objetivos de la dependencia. Al revisar las redes sociales de la entidad, se ven reportes esporádicos de las actividades del consejero. En Facebook nos actualizan desde el 29 de enero y la última foto de González ejerciendo sus funciones, que publican en X, tiene fecha del 12 de marzo con el alcalde de Quipamá, municipio de Boyacá. La vía de comunicación que más utiliza González es Instagram, donde hace publicaciones de actividades de otras entidades. En ocasiones testimonios y mensajes que se mueven centralmente desde la presidencia de la República. El 18 de marzo, el consejero fue a dos colegios en Cartagena y uno en Santa Rosa de Lima, en Bolívar. Se tomó fotos en las aulas e impulsó la iniciativa Buzones contra el miedo, originalmente ideada por Perrer, con el fin de que exista un canal de denuncia ante posibles casos de violencia. Luego, el 28 de febrero, visitó tres colegios en Sucre, donde también instaló el proyecto. En fotos quedó registrado que el 9 de febrero de este año González fue a San Andrés, para introducir los buzones en las instituciones educativas. A principios de año sostuvo reuniones con autoridades en Sucre y Córdoba, funcionarios de la SAE, la embajadora de Turquía en Colombia, con el comandante del ejército y el presidente de Satena. También recibió al gobernador de Arauca y estuvo en Monpoc, municipio de Bolívar. El 30 de diciembre de 2023, un poco más de un mes después de que llegó al cargo, sacó pecho por 33 privados de la libertad de la cárcel, la modelo de Bogotá, que se graduaron del ciclo básico de emprendimiento del programa Ruta Emprendedora, que inició Eva Perrer. Solo hicieron público un comunicado a lo largo de toda la gestión de González, en el que únicamente envían un mensaje del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Por otro lado, Semana revisó los funcionarios nombrados en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de APRE y encontró que en la Consejería para la Reconciliación Nacional actualmente se paga una nómina mensual de más de 126 millones de pesos. Solo el consejero gana 25 millones de pesos por sus funciones. Por otro lado, desde que llegó al cargo ha suscrito 10 contratos, algunos de ellos a favor de personas con las que ha trabajado anteriormente. Dos funcionarios vienen del ICBF y Tania Racedo, quien está a cargo de la implementación de acciones de Pedagogía para la Paz, trabajó en la Secretaría de Salud de la Gobernación de Bolívar entre 2020 y 2022, cuando González fue secretario. Inconsistencias en la hoja de vida. En el currículum que la Presidencia de la República publicó en la página de aspirantes previo al nombramiento, González Holman puso en la hoja de vida de impulsión pública con cuenta con 17 años y 7 meses de experiencia laboral. De acuerdo con lo que diligenció, trabajó en el Hospital Regional San Marcos, en Saludco, Gobernación de Bolívar y Medimas, como gerente regional. Además, fue secretario de Salud del departamento e incluyó su última experiencia en el ICBF, donde solo permaneció 10 meses en el cargo. A través de un derecho de petición, Semana le solicitó al DAPRE los soportes laborales que prueben que González sí cuenta con la experiencia que informó en su hoja de vida. La Presidencia solo acontó la experiencia en la gobernación de Bolívar como secretario de Salud departamental y gerente general de Medimas, las cuales suman tan solo 3 años y 10 meses. De esta forma, el consejero del gobierno Petro no justificó ante la Presidencia de la República 13 años y 11 meses de experiencia. A pesar de esto, para ser consejero presidencial solo se necesita ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años, por lo que aseguran que González Holman cumplió con los requisitos mínimos para desempeñar el empleo. En los pasillos de la Casa de Nariño se preguntan cómo un médico sin ningún tipo de experiencia en la materia logra ubicarse en una oficina colindante con el despacho del presidente Gustavo Pérez. Otra de las incógnitas alrededor del funcionario radica en lo que hace diariamente, dado que en los canales de comunicación la información sobre su gestión es poco transparente y brilla por su ausencia en los momentos en los que se requiere. Como Carmen Caballero, presidenta de ProColombia y Ariana Mejía, gerente general de Artesanías de Colombia, González Holman es otro funcionario ficha de la primera dama, Verónica Alcocer, que resalta más por las polémicas que por el ejercicio de sus funciones. Semana intentó comunicarse con el consejero presidencial para la reconciliación nacional, pero al recibir la llamada de una periodista colgó de forma inmediata. Luego al intentar, a través de mensajes de WhatsApp, el funcionario del gobierno, Pedro, no quiso responder a los requerimientos, a pesar de conocer que se iba a publicar una gran radiografía de lo que va de su gestión.